La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, a través de la Escuela de Arte Manuel Belgrano, han iniciado un proyecto que consiste en hacer un relevamiento de los artesanos que habitan en Maipú. La inscripción es totalmente libre y gratuita. Por otra parte, vale aclarar que no es obligatorio el registro. Solo lo llevarán a cabo aquellos que lo deseen. Los interesados podrán dirigirse al SIN a 352 de lunes a viernes de 8 a 12 o comunicarse al 421-600. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano para renovar la invitación a los artesanos de Maipú a encontrarnos aquí en la escuela y formar parte de lo que se ha iniciado como registro de artesanos y que luego va a estar volcada en la página web del municipio de Maipú. Se han acercado hasta el momento numerosos artesanos con su propuesta, nos han contado cuál es la propuesta, nos han traído imágenes. Inclusive, hemos tenido en cuenta también la presencia de cooperativas escolares en Maipú cuyos productos son artesanales, tal es el caso del taller de la Escuela Número 13 de las Armas, el taller del Centro de Formación Integral, que depende de la Escuela Especial. También hemos tenido en cuenta para promover los productos del Centro Educativo Complementario. Bueno, así que esto es otro ítem que se diferencia de lo que es los artesanos puros, pero que su propuesta tiene que ver con la parte artesanal. Volvemos a repetir que esto es totalmente libre, se anota aquel artesano que desea hacerlo, y bueno, los invitamos a que se acerquen. También aproximadamente tenemos ya 20 artesanos anotados, pero sabemos que hay muchos más, y bueno, por eso deseamos renovar esta invitación. Los requisitos que se solicitan son el nombre, el apellido, también un número de contacto, por supuesto, si tienen casilla de correo electrónico, también, o sea, datos de contacto. Y también hacemos una breve descripción de la artesanía del producto que quieren ofrecer. Así que, en este sentido, entonces, tanto lo que es artistas textiles como artesanos desde otro lugar también se han acercado para traernos esta información. Volvemos a repetir, esto es totalmente libre, es gratuito, por supuesto. Los esperamos en la Escuela de Arte, en el horario de 8 a 12, y si no, se comunican con nosotros a través del teléfono 421-600 o de la casilla de correo electrónico de la Escuela de Arte, escueladeartemaipu, gmail, arroba gmail.com. Nuevamente, entonces, invitamos a que se acerquen. Y, bueno, es una propuesta que consideramos sumamente interesante, luego también de hablar con los artesanos y ver cuál sería la proyección de este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!